¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a un tema interesante relacionado a los documentos y su uso cuando llevan firmas en blanco. Así que, ¡comenzamos! Una duda frecuente, sobre todo cuando hablamos de títulos de crédito como pagares, es ¿qué sucede si se firmó el documento en blanco? Pues bien, los efectos del uso de un documento en blanco van a depender del tipo de documento y exactamente qué partes de él se hayan dejado en blanco. En el caso de títulos de crédito como pagares, existen tesis tanto a favor como en contra de esta práctica, de lo que podemos resumir lo siguiente. Cuando se trata de la firma de un pagare en la que no se llenaron los espacios en blanco de conformidad con el artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no implicaría alteración y en consecuencia no sería reclamable en juicio. Sin embargo, si se realizaron adiciones una vez que el título de crédito estuvo en circulación, puede ser susceptible de invalidarse total o parcialmente. En la transcripción del video te dejo algunas de las tesis consultadas. Por otra parte, en el caso de contratos o renuncias en material laboral, que tan comúnmente se indican ser usos indebidos de documentos en blanco, lo que se debe realizar en estos casos en un juicio es realizar la objeción y ofrecer la prueba pericial para efectos de que un experto analice el documento y determine si las firmas y el contenido son coetáneos, es decir, si fueron puestos en el mismo o similar tiempo, siendo en todo caso si el estudio arroja que no fueron puestos al mismo tiempo, que pueda presumirse el abuso de documento firmado en blanco. Sin embargo, insisto, esto deberá ser carga de la prueba del objetante y tendrá que ser acreditado con una pericial. Es importante mencionar que el uso de documento firmado en blanco se puede considerar para el delito de falsificación de documentos, el cual se encuentra previsto en el Código Penal Federal en el artículo 244 y contempla a la firma de documento en blanco dentro de su fracción segunda. Esto evidentemente deberás considerarlo dentro del Código Penal específico para tu localidad. Como consejo en lo general, nunca firmes documentos en blanco y en el caso de trabajadores condicionados para ingresar a un trabajo a que firmen documentos en blanco, les recomiendo realizar denuncia anónima ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de su localidad. Esto les puede servir a futuro como prueba en caso de un conflicto laboral. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.